Hello, 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 soy Padre Adam, conociendo a las ovejas, acá, ojalá que no tengan pulgas, miren, aquí estoy en un corral de las ovejas, estoy pisando aquí, pero estoy pisando con mucho cuidado. Cristo dice que Él es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas, muchas descarriadas, tengo que tener mucho cuidado porque hay muchas minas acá, miren, hacen caquita chiquita, y ahí tienen alpacas. No sé cómo se llaman estos en español, pero me dijo que Daniel, no sé qué es, el Señor que es el dueño de todo esto. El pastor siempre dormía en la entrada del coral para proteger a las ovejas en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Siempre en la entrada del coral, el pastor dormía en la entrada del coral para que ningún lobo, ninguna víbora, ningún animal salvaje le pudiese hacer algún daño a la oveja. Y tenemos este pastor que siempre nos está protegiendo, miren, hasta las ovejas negras tienen acá, qué bello, miren, miren qué bellas. Tú también de igual manera estás súper protegido, Dios te está protegiendo, está durmiendo en la entrada de tu coral, que es tu casa, tu corazón, tu vida. Él te está protegiendo, no te va a pasar nada, no te va a pasar nada malo, Dios no va a permitir que algo mal te pase en esta vida. Todo va a estar bien. Esa es la fe. La fe es la habilidad de poder relajarse, que Dios está en mi vida. Y si Dios en mi vida, ¿quién en contra de mí? Todo va a estar bien. Y yo, si no me tapo, no voy a estar bien, porque me voy a enfermar, porque está súper frío acá, súper frío. Por eso las ovejas le cortan la leña a las... ¿la leña le dicen? Creo que es la leña lo que tienen las ovejas. Y hacen ropa de eso, calcetines, muchas cosas para estar caliente y protegido. Miren, hasta un burro tienen acá. Estoy tratando de no pisar mucho. Las ovejas están comiendo. Vamos a ver adentro, un poquito. Estoy pisando con mucho cuidado. Ellos están arruendeando y yo con ustedes. Miren, están haciendo mucho ruido. Voy a enseñarles acá adentro, un poquito. ¿Pueden ver? Miren, aquí están. ¡Qué bellas! ¡Hola! ¡Qué bellas! Y aquí están estos dos. Que no se portan muy bien, pero están atarrados. ¡Hola, hola! Soy Padre Adam, saludándote desde Polonia. Suscríbanse a mi canal del YouTube, FR Adam Cotas Videos. Donde hay muchos videos que no puedes encontrar en ningún otro lado. Y síganme en mi canal oficial del YouTube. Eh, no, en del Facebook. Eso, discúlpenme, les traté de decir cosas, pero aquí estaba yo más preocupado de no pisar la caquita. ¡Wow! Eso está muy curioso acá. ¡Hola, hola!